hola y bienvenidos a autoasistencia digital en este vídeo lo que haremos será crear un pdf con índice y con botones de interactividad y los botones estarán colocados al final de cada página los cuales nos devolverán hacia el índice todo esto creado a partir de un documento en el word y entonces empecemos desde la primera etapa tengo aquí el documento de muestra que consta de 10 páginas como primer paso para lograr esto vamos a seleccionar los títulos y lo vamos a marcar con el título 1 a los cuales les vamos a modificar agregando letra negrita a todos y cada uno de los títulos en caso fuera un subtítulo entonces tendríamos que también darle título 2 como no tengo subtítulos solamente estoy utilizando el título 1 de esa manera vamos marcando todos los títulos voy a adelantarme hasta la última página y una vez terminado este proceso vamos a dar un clic en un espacio vacío luego vamos hasta la pestaña de referencias dentro de referencias ingresamos hasta tabla de contenido elegimos una de las tablas en mi caso el primero y automáticamente tenemos la numeración exacta del contenido esta palabra contenido vamos a también cambiarlo yo lo voy a poner índice damos un espacio de separación o más dependiendo de cómo gustes a esta palabra vamos a centrarlo y como también podremos darle letra negrita o hasta aumentar de tamaño como vemos el documento ya está enumerado así que tendrás que enumerar previamente vamos a recorrer el contenido hacia la siguiente página y la numeración automáticamente se habrá corregido para eso tenemos que dar un clic y vamos a pulsar en actualizar tabla y actualizar toda la tabla y aceptamos como vemos ya tenemos actualizada todos los números a donde corresponde los títulos tengo algunos títulos que quedan al final de las páginas vamos a buscarlos y vamos a recorrer hacia la siguiente página como éste por ejemplo lo voy a pasar hacia la siguiente y así revisamos todas las páginas y retornamos hacia la segunda página y damos un clic pulsamos insertar este dispositivo la imagen de botón que previamente hemos descargado damos clic derecho ajustar texto y delante del texto esto para poder mover libremente hacia un lugar específico en mi caso voy a colocarlo al final de la página muy al lado de la numeración haremos que al presionar este botón nos devuelva hacia el índice en esta parte vamos a seleccionar la letra índice vamos a hacer la pestaña insertar luego vamos hasta vínculos y seleccionamos marcador colocamos el nombre en este caso índice agregamos y como ese es un marcador vamos a vincularlo con este botón seleccionamos la imagen del botón y estando dentro de la pestaña de insertar vamos hasta vínculos y clicamos en vínculo y damos clic en lugar en este documento buscamos la palabra índice y aceptamos al poner el cursor sobre la imagen nos aparece que al presionar control más clic deberá devolvernos hacia la parte del índice como podemos ver ya funciona esto estando dentro del word lo que al final vamos a hacer que nos devuelva esa misma función estando en el pdf ahora lo único que vamos a hacer es copiar ese botón y pegarlo dando clic en la parte final de cada página y colocándolo en un lugar específico hacemos esta misma operación en todas las páginas ya que tiene la función de vincular hacia el índice voy a adelantarme hasta la parte final y una vez terminado ese proceso vamos a guardarlo desde archivo guardar como en mi caso voy a llevarlo hacia el escritorio le damos un nombre y seleccionamos el tipo de formato que es en este caso pdf y luego guardamos una vez abierto el pdf como podemos ver el cursor tiene la forma de una mano al cliquear nos va a llevar al lugar específico del título y al pulsar el botón de retorno nos lleva nuevamente hacia el índice de este modo hemos logrado un pdf con interactividad no olvides suscribirte al canal ahora lo que haremos será un pdf con botón personalizado es decir usaremos los propios recursos del word para generar un botón para esto vamos hasta la opción formas y seleccionamos una de ellas en este caso rectángulo de esquinas redondeadas hacemos un arrastre y soltamos luego damos clic derecho y seleccionamos agregar texto damos un clic y escribimos para la flechita le damos al 24 vamos a ajustar al texto seleccionamos y le voy a dar negrita lo mismo para este símbolo seleccionamos y también le damos negrita también podremos cambiarle el color en este caso le voy a dar el color rojo y como también podremos cambiarle el fondo voy a darle un color plumis o hecho esto vamos a llevarlo en lugar del botón pero antes debemos asignarle la función de vínculo vamos hasta insertar luego a vínculos y pulsamos en la opción de vínculo también elegimos índice y luego aceptamos esto ya podemos borrarlo y vamos a tomar su lugar y debería cumplir la misma función al dar control clic esto solamente en el word porque en el pdf ya no es necesario presionar la tecla control como hemos visto anteriormente ahora vamos a copiar y vamos a reemplazar igualmente todos los botones de este documento voy a adelantarme hasta el último ya estamos en la parte final ahora lo que queda es también guardarlo y al abrir el nuevo pdf también tenemos con el botón que cumple el mismo propósito y así hemos creado un pdf con índice y con botones de interactividad bien hasta aquí por este vídeo si te gustó te ayudó déjame un like y recuerda suscribirte al canal hasta el siguiente vídeo para más información de los tutoriales visita autoasistencia digital puntocom y recuerda compartirlo en tus redes sociales y también activar tu campanita al suscribirte mi nombre es omar y gracias por visitar mi canal